hola cientos bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal el día de hoy lo dejamos bueno estamos aquí donde lo dejamos ayer en the last of us y vamos en contra en contra de ellos con un enfrentamiento hola 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 ok apuño apuño como en el colegio vamos a ver ok hola 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 pero quítate de ahí ok si me escuchan callado estoy obviamente que como estoy en enfrentamiento pues es complicado bueno estoy no es complicado sino que sino que estoy concentrado entonces pues tengo que estar pendiente de todo vale vamos a ver este no dejaron nada no no dejaron nada vamos detrás de ella donde sube ok vale vale bueno chicos aquí vamos con contest a ver hasta dónde vamos a llegar y qué tal cómo están cómo cómo les ha ido en la vida yo ayer pues la pasé bien y hoy espero también pasarla bien entonces para los que no estén suscritos suscríbanse al canal le denle like al vídeo vale y miren ese montón de ratos por ya bueno vamos por acá por cierto estoy esperando valorán para subir valorán para el que le interese para que no pues ni más que puedo hacer pero pero es que es que está ya metió el juego esperen aquí vale 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 estoy seguro de que ella y yo le están en camino ahora mismo para capturar a robert trataron de matar a tess no debimos aceptar este trabajo vamos a ver no es nuestra decisión separemos ok ya podemos movernos sin utilizar munición ok como ella hola ok 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 vamos por aquí sin que nos ve a nadie no lo 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 que quería näm Casi me meto en camisa de 11 balas Vale, vale, vale Vamos por aquí Uy, me asustó Vamos por aquí, vamos por aquí Vamos sigilosamente Ok Mirala, es que mata con un cuchillo Yo no tengo ni cuchillo, mano Ok, dice Pulse el botón cuadro para lograr una muerte silenciosa Ok Ok, ok, ok Bueno chicos, vamos por aquí Aquí hay otro, por aquí Van en su cuarentena, ¿vale? ¿Cómo están? Que bebé Ok, ok Vamos detrás de él Vamos Lento Con amor Le damos A callar Vamos Una llave A ver, dice Llave del depósito Y siempre me aparece eso Ah, espere Me confundí de botón Dice Llave del depósito Sin más Es una bendita llave Vamos Vamos por el depósito Entonces Vamos por aquí Vamos por aqua Por aquí no hay nada Ah, no Sí, aquí hay ¿Será esta? Ah, sí, mira El depósito Vale, vale, vale Más enemigos por destruir Dice esto Ah, listo Arrojar Tengamos cuidado ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Se fue muy extraño ¿Qué hizo? Ok, vamos a mirar cuántos hay Acá hay uno, dos, tres Solamente hay tres Entonces vamos Uy Poquito a poquito Silenciosamente Y precisamente Nos queda mirando Por esta parte Es que hay que ser Gilipollas En esta vía Ok, vamos lentamente Y silenciosamente Los vamos matando a todos Y si se complica la cosa Pues matamos a Rimond Y todo el mundo, ¿vale? Vamos Poquito a poquito Por acá había uno, ¿no? ¿Dónde está? Ay, Dios Ok, vamos a ir por este lado A ver que se cuece en la vida Por aquí Por ahí Ahí está, ahí está, ahí está Vamos directamente hacia allá Si podemos Si no Mimos Ok Vamos lento Y Ok Según yo No sé Pero según yo No entiendo No entiendo por qué Las máquinas siguen funcionando Después de un Ulo Allá hay más De un apocalipsis Como este, ¿no? Pero pues Tendrán alguna forma, ¿no? Significará algo Que Que todo Este funcionando Entre más gente Más 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 gasolina O no sé No, entre más gente Menos gasolina Pero aquí viene uno Aquí viene uno Creo que sí alertó, ¿no? Vamos a esperar Que pase por acá Espérate Espérate Que se quedó ahí Se quedó ahí el niño Espérate El otro Se subió y se escondió A este podemos llegarle por Ulo, 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 ulo Ok, vamos a terminar Ok, vamos a terminar con la vida Este Entonces No sé qué hace con un arma En la mano Es la verdad Una mano Una arma en la mano Ah Que no sé vocalizar Aquí viene uno Vale Me voy a mover rápido Hasta ahora lo hemos hecho bien No sé Y al fondo hay uno Al fondo hay uno Vamos por aquí Vamos por aquí Ok, ok Vamos por acá Ok, vamos Vamos directamente hacia él Ok Ulo Eso sí tuvo que doler, macho Ok, vamos Creo que ya, ¿no? Con nosotros dos vamos Nosotros está bien, ¿no? Ok, vamos Vamos El muelle está por aquí Creo que ya no hay más gente, ¿vale? Entonces vamos directamente por aquí A mirar qué Pues me fue bien Si no hay más enemigos Me fue bien Ok, por aquí no hay nada Vamos por aquí Lo siento si no sé comentar bien Es que la verdad Es que es la primera vez que hago esto Entonces pues Por ahora Entiéndanme Ya, ya Ya miraré qué temas Tomar Para pues Poder hablar con ustedes ¿Sí? Aunque Pues espero que Que tenga bastante valoración Bueno Que valoren Este juego Pues porque La verdad es que Es mi primer juego En subir Así pues En campaña, ¿vale? Y Pues nada Vamos por aquí A ver Que se cuece Ella está allá abajo Entonces eso significa Que por aquí Tiene que haber Un cuchillo ¡Qué guapo! Ok 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 Vale, vale Eso significa Que ya no hay más enemigos ¿No? Espero yo Tener la razón ¿No? Vamos por aquí Eh Si me trabo Ok Vamos por aquí Vamos por acá Vamos a abrir eso Vamos Hay que echarle aceite a esas A esa puerta Porque De verdad Está durita Ok Más enfrentamiento Hoy comenzamos con un enfrentamiento Bueno, bueno Ok Ese ¡Ulo! Esa boca Terminemos con esto Ok Ah, por cierto El 20 de mayo Si no estoy mal Sale Minecraft Dungeons Compartir sigilo En la cosa De tu Ok Vamos a mirar Allá hay uno Allá hay otro Allá hay otro Entonces vámonos por este lado ¿Vale? Eh ¿Y qué? Seamos inteligentes Vale, vale Son muchos No, inteligentes somos Otra cosa es que Algunos de esos idiotas Nos vean Ok, vamos lentamente Ok ¿Eso qué dice? Diste Bueno, dejo ahí aquí Para que puedan leer Por un poquito Ahí Si quieren pausa en el video ¿Vale? Y nada Vamos a seguir Dos cajas de ropa Ok Vamos a ver ¿Cuántos hay? Este tipo anda trapicheando Con todos en la ciudad ¿Qué persona tan mala? Eh, entonces Vamos a coger este Ok, ok Entonces pues La verdad Si me gustaría comprar Minecraft Dungeons Ya que Va a salir Tiene buena pinta Vamos por aquí Vamos por acá Vamos por aquí Entonces pues Voy a mirar Si lo puedo comprar Si no, pues Ahí sí Pues como quien dice Nos jodimos Y Nos van a ver Nos van a ver Nos van a ver Si nos ven Uf 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 Vamos a ver Eh Si, se vino Se vino Se vino Se vino Mierda Tenga Ahora sí Y pues La verdad Si me gustaría Traerlo al canal Pues Es un Es Minecraft A mí Me dieron Siempre me ha gustado Minecraft Entonces Pues Voy a tratar De traerlo Si puedo Si no Pues ahí sí Me jodí Y pues ni más Vamos a coger Este palito A ver Olo ¿Había uno detrás? No, cierto que no Estoy yo más perdido En esto Uy Ok Vamos a mirar Allá hay uno Y había uno A ver Leí en la cabeza ¿No? Eso es Hitmarker de cabeza ¿No? Ok Vamos por aquí Es que me confundé De botones ¿Vale? Perdón Perdonadme Ok Es que Ven Ven Es que pienso Que es uno Y Y Le selecciono Entonces pues Ni más Me confundo Es oficina Robert debe haber entrado ahí Vamos Aunque por aquí Puede haber Ah mira Aquí hay Aquí hay curitas Por si nos hicieron mucho daño Aunque no me voy a curar Porque pues Como ven en la parte Inferior derecha Pues ahí todavía hay Más vida que 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 muerte Vamos por aquí Vamos por acá Aquí qué Había un as Un cuatro De corazones Este iba a perder Ok Ok Vale 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 Ok Test Ayuda Test Uy lo que no se asume Boa Vete al diablo Ah este es mucho Vamos vamos Corremos 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 Robert 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 John por aquí Venga a ver hombre No te vayas No te vayas Ven para acá Ven para acá No te oigo Corre más rápido Guapa Por aquí será Si yo creo que es por acá Si si era por acá Ok Robert Vamos Te he cogido Cabezón Ok Usted me mandó a matar a Test Sin resentimiento Vale vale Claro Bien 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 Acanita Te extrañamos Miren Lo que sea que les hayan dicho No es cierto Si Yo solo quiero Las armas ¿Quieres decirnos dónde están? ¿Cómo serán las armas? Sí Sí seguro Pero Es complicado ¿De acuerdo? Solamente Escuchen esto Tengo Solo No el brazo no El brazo no Eso va a oler Eso va a oler Hombre Abra la boca Las vendió Que chimba Disculpa No tuve mucha elección Estaba en deuda Nos debes a nosotros Diría que apostaste Al caballo equivocado Necesito más tiempo Solo No 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 Quizás lo habría hecho Si no hubieses Intentado matarme No No Fue así ¿Quién tiene las armas? Abra la boca No No lo sabe Ah no lo sabe Kuchima Las vende y no sabe Maldición ¿Quién Tiene Las armas? Abra la boca Ya a mí me está doliendo Ah no No me sigo riendo con eso En serio ¿Qué? ¿Qué? Están casi todos muertos Podemos ir hasta allí Y acabar con todos Obtenemos las armas ¿Qué dicen? Eh... Vamos Al diablo con las luciérnagas Vayamos por ellos Esa es una estúpida idea Ok ¿Si ven que Joel Tiene todavía el reloj? Bien Ahora que... Vamos a ir a recuperar La mercancía ¿Cómo? No lo sé Lo podremos explicar Bueno Joel Busquemos a las luciérnagas No tendrán Que buscar muy lejos Esa vieja Está loca La reina luciérnagas ¿Por qué están aquí? Ahorita le brilla el culo No te ves muy bien Ok ¿Dónde está Robert? Robert Bueno Está visitando A sus parientes Lo necesitaba vivo ¿Por qué? Las armas que te entregó No eran de él para venderlas Las queremos de vuelta No funciona así Por supuesto que no Pagué por esas armas ¿Y a mí qué me interesa? Las quieren de vuelta Tendrán que ganárselas Ok ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesen las malditas tarjetas ¿Por qué trafican con tarjetas de Yu-Gi o la madre? Deben pasar algo fuera de la ciudad Si lo hacen Les devolveré las armas Y algo más Ya nos va a mandar Es que ya Es que ya Ay Dios ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé Los militares Nos han estado limpiando Tienes razón en eso Te mostraré las armas Eso Muéstrame las armas Ulo O corremos ¿Qué van a hacer? Pues correr O enfrentarnos Quiero ver esas armas Bueno, ver las armas Vamos por el lado aburrido Ok, corramos Corran, corran Corrate Corre Correte A mí me da risa cuando dicen Que las luciérnagas Porque es que yo me Sé un camino por aquí Yo me imagino Lo que es esto Luciérnagas Brillando Con armas O luciérnagas Detrás de otras personas Entonces me da Risa La verdad Ok Perdón Primero la dama Test ¿Vas a subir? Dale tú primero Ay no Por Dios Ok, vamos a ver Vamos por aquí ¿Dónde se fue la otra? Ay no Por estar esperando a Test Test mueve El culito Vamos por aquí Aquí está Un lobo Ah, lo que queda de ellos Hombre ¿Por qué? Ah sí Hombre, para estar herida Se mueve bien ¿Por qué ahora? Un chivo Un chivo Parece que lo hicieron Una de dos Cumplí años Y me volví tonto O es que me da gracia Porque es que Dicen luciérnagas Chivo Ay Dios Definitivamente La edad no llega sola Por aquí Vamos por acá Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Ya voy para allá Ok, vamos Un, dos, tres Ya ¿Por qué no ayudote? Si esta está herida Es como que Es que no sé Es que no sé Debes está sana Ay, no me digas Que hay más enemigos Sí, hay más enemigos Ok, más enfrentación Enfrentamientos de enfrentación Ay, por Dios Esa es la salida La puerta de bajar el puente Hell No me gustan mucho Estas probabilidades Podemos pasar sigilosamente Aunque sé que no es tu estilo Veamos qué sucede Sigamos adelante Aguanta ir a la loca Y reventarles a todos La cara Vamos por aquí Esa es la puerta Que tenemos que ir Donde tenemos que ir Ok, chicos Está confirmado Los años no llegan solos Vamos Corre, corre, corre Yo salgo corriendo Como si no hubiese enemigos Es como que A ver, hombre Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La justicia no espera, soldado Están hablando Están hablando Vámonos por aquí De pronto lo podemos matar Ok, ok Vamos a ver Está ahí, está ahí ¿El otro se fue? O sigue ahí Creo que se fue, ¿no? A ver Vamos a ver Sí, creo que se fue Vamos a subir por aquí No Me cachi en la madre Vamos a botar eso por allá Ok Es extraño que no vean Un bendito Ladrillo Pasar por la espalda, ¿no? Pero así son los juegos Son bonitos Y entretenidos Y eso es lo que cuentan, ¿no? Parece que eres bueno para algo Chito, cállate Bien, cuídate Hola Aquí viene uno Aquí viene uno Aquí viene uno Vamos Vamos a ver Ah, no se fue Ok Recojamos esto ¿A dónde se iría? Se fue por este lado Vamos a mirar A ver si podemos cogerlo A ver si podemos cogerlo Por la espalda Aunque no creo Sería bueno que Que entrase Y de pronto Lo matemos, ¿no? ¡Oh! Escucho un tiro Ok Tenemos que esperar Esperemos No te hagas aquí Un movimiento en falso Ay, pero Vamos, vamos Detrás de él Vamos detrás de él Y le reventamos la carita Silenciosamente ¡Holo! ¡Pacamos, mierda! Ay, ¿y las otras dos ¿Qué hacen? Míralas, míralas Que solamente Se la ponen a correr ¡Me mataron por culpa de ellas! ¡Me mataron! ¡Holo! ¡Holo! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Me mataron! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se están moviendo las cosas En mi casa Dios mío Es que, en serio ¿Cómo puede ser posible Que ellas no hagan nada? Es que no me ayudaron Es que Ay, no Bien, cuídense No han hecho ni Ni caca Al menos Al menos Es que hay que ser gilipollas En esta vida Ok, vamos a Primero a coger a este Mirad, ya me están disparando Y ellas No sé Qué están haciendo Ok Vamos, míralas Una hay aquí Vamos por aquí Ah, mire Hay una que Vamos A darle Ok ¿Quién más? Una que está herida Es que no ayuda Kichima Las cosas Las cosas No deberían ser así Vamos a mirar Por ahí Hay uno ¿A dónde fuiste? No se ha movido Mano Ok Ok ¿Cuántos hay más? ¿Dónde están? ¿Será el último? No lo creo Ok Vamos a irnos Por este lado De pronto Hagan más O no Uno nunca sabe Ellas siguen agachadas Vamos por aquí A ver Pues no No veo así Enemigos La verdad Por aquí A ver Ah, sí Mira Metámonos Así a la loca Ay, no manches Que te quedes callado Por Dios Te lo pido Que te quedes Callado Bueno Matémoslo Recuerden Muchachos Nada de violencia Seamos pacíficos Vamos Yo creo que ya, ¿no? ¿Ya? Sí Ya Ok Sigamos por aquí Y cojamos un ladrillo Aunque sigo indignado Porque me mató Un bendito soldado En vez de matarme un zombie Me mata un bendito soldado Cuando mis compañeras Nos sirven Ni pa' Ni pa' Un culito Ok Me imagino que son los aliados De De la herida esta, ¿no? Vamos por aquí Vamos a ver No Acá no es A ver A ver A ver, hija mía ¿Me puedes decir dónde es? En vez de estar haciendo cara de mala Vamos, vamos a ver De pronto se nos Ah, mira Aquí hay Ahí hay para Para bajar Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Y nos metimos por acá Vamos a ver Yo creo que ya podemos abrirla, ¿no? Sí Vamos, adentro Ok Esa sigue herida No sé Pero es que se mueve Muy raro Habla Marlene Por aquí Ya estamos cerca Ok, vamos Llamadme loco Pero es que en serio Entre Marlene Y test Solamente sirven para Para estorbar Hit out Dice al lado de ellos Ok, vamos por aquí No puedo correr ¿Vale? El lugar está adelante El lugar está adelante El toque de queda está vigente Mierda Deberíamos cuidarnos Cualquiera que quede atrapado afuera Sin la autorización pertinente Será restado y procesado Recuerden Quédense en sus casas Y cuídense ¿Vale? Vamos por aquí Por cierto Saludos a Brian Lionel Que ayer comentó En el video Muy bonito De parte de él Y A Karen Dubón Que también comentó GG para ustedes Que estuvieron ahí ¿Vale? Ay, por Dios Ni tampoco con eso Mija Vale Vamos a meternos No estará mordida, ¿no? Esa niña con un cuchillo Un saludo Saluditos para ustedes, ¿vale? Y para cada quien que comente Saluditos, ¿vale? Y que se suscriba, ¿vale? ¿Qué sucedió? No te preocupes No es nada Ok Conseguí ayuda Vamos a ver Pero no puedo ir contigo Vamos a ver Marlene, Marlene, Marlene Vamos a ver Bueno, me quedaré Eli No tendremos otra oportunidad Con esto Eli me cae bien, ¿no? La llevaremos a ella Encontrarán a unas luciérnagas En el territorio Las luciérnagas Eso no está muy cerca Pueden hacerlo Esperen La entregan, vuelven Y las armas serán suyas El doble Creo que Robert me vendía Hablando de armas ¿Dónde están? En nuestro campamento Ah, no, qué chimba No haremos un carajo Hasta no verlas Eso te es Eso Tú me seguirás Podrás verificar las armas Y yo atender mi herida Ok Pero ella no cruzará Esa parte de la ciudad ¿Por qué? Quiero que yo la cuide ¿Yo por qué? Ni hablar No me iré con él Yo ya estoy muy viejo Para estar cuidando a niños Era amiga de su hermano Tommy Dijo que en caso de problemas Podría confiar Ok Hablo con el tío O sea, con mi hermano Era un buen hombre Con el tío Con Tommy Es solo un cargamento Es un cargamento Bueno Es un cargamento De carne y huesos Si bien Si muy bien Claro Si mi hija Ok Ay calado vale Ya Ok Ya estamos aquí con Ellie Ellie Hola, ¿cómo estás? Bien Espero que te cuides Hola Porque yo no te pienso cuidar Y al fin Nos fuimos Después de tanta Oí todos los disparos Pero ¿Pero qué? Nada Bueno, después de tanto enfrentamiento Y así podemos irnos como si nada Ok Hola Ya me iba a esconder Ok, vamos corriendo por aquí Por aquí Creo yo Sí, por aquí es Ah, bueno Entonces vamos por Acqua Por aquí está cerrado Vamos por acá Suenan Suenan bastantes cosas, ¿no? A ver, mi hija Me voy a Me voy a hacer ¿Por qué? Tampoco la voy a esperar Mirad Hola, qué bonito Por cierto Ayer Bueno, van a repetir lo mismo Por cierto, ayer Presentaron el control de Playstation Y está guapísimo Es como minimalista O sea ¿A dónde vamos? Para mi casa Por cierto Es que están hablando Y No puedo hablar Si ellos están hablando Vale Entonces pues Cuando lo vi ayer Se ve como minimalista O sea, no tiene tanta vaina Por eso no tiene la luz Que tiene Lo que es Es la lucecita esa Que tiene el control En este momento No tiene eso Fuera de eso El cargador está bien posicionado Bueno, el tren de carga Está bien posicionado Vamos, Eli Eli, vas a subir Esa niña Se mueve Como lenta, ¿no? Es un poquito lenta Pero bueno Con tal que no se pierda Y nos toque ayudarla Está bien Y Pues la verdad es que ¿Lo usas para contrabando? Sí Sí Eh Algunas veces Y pues la verdad es que ¿Pasas con una niña de contrabando? Ay por Dios Te puedes callar No, es la primera vez ¿Ya? ¿Y qué pasa contigo y Marlene De todos modos? Ay Dios ¿Qué se pusieron a hablar? Ahorita les digo Es mi amiga, supongo Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder De las luciérnagas Ok ¿Qué tienes? ¿12? Conocí a mi madre Me ha estado cuidando Y tengo 14 Y eso no tiene nada que ver Con nada Eli tiene 14 Ya lo sabemos ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo Ok En vez de seguir en la escuela Decidiste huir Y unirte a las luciérnagas No creo que haya escuela En estos tiempos, ¿no? Mira, no debo decirte ¿Por qué me pasaras de contrabando Si eso buscas? ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué Para ser honesto Me importa un bledo Lo que estés tramando Bien, genial Cuidado con las botellas Ay, se están moviendo Igual que en mi casa Bueno Eh Ya sabemos que tiene 14 años Eli Y que la vamos a pasar Por contrabando No sé qué tiene Pero vamos Y pues por cierto El No entiendo por qué Estoy diciendo por cierto Tantas veces Pero bueno Eh Me encantó Yo creo que aquí salta cinemática ¿No? Entonces Antes que se salte Cinemática Me encantó El bendito control De 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 Playstation Espero que la consola Sea muy buena ¿Sí? Y En color negro Está Hermoso A mí me gusta el color negro Pues Obviamente Pero el color blanco Se ve muy futurista Y el color azul Si no estoy mal O el morado Se ven Muy bien Muy bien Para que Se ven perfectamente Les recomiendo Si no lo han visto Vayan Mírenlo Y si ya lo vieron Pues Está Está muy bonito Pa' qué Espero que la consola Sea buena La verdad Aquí ya Llegamos Ok Y ya ¿Qué haces? Mato el tiempo Ja Qué chile Mata aquí Ok Estoy seguro De que algo Se te ocurrirá Ok Tu reloj Está roto ¿Y? Si supieras Quien me lo regaló Ok Ya está No, no quiero Pobrecito No puede dormir Balbuceas Cuando duermes Odio Las pesadillas Está lloviendo Que bien Si Yo también Ok Me gusta la música De fondo Suena todo bonito Como que Ay Qué pacífico ¿Sabes? Nunca he estado Tan cerca Del exterior Esto parecía Tac on Titan En serio Mira cuánta oscuridad Hay Shingeki no Kyoji Para los que no conozcan En inglés Ahora en japonés Y en español Ataque a los titanes Es un anime ¿Vale? Ok Pues vamos Si hay armas Sí No creo que haya dinero Pero si hay armas Sí ¿Vale? Por cierto El link del control Lo voy a dejar aquí En la caja de Bueno en la caja de comentarios No pero sí En la descripción Para que puedan ver El control Está muy bonito Cuando saquen la play Yo creo que va a ser Aún más bonita Porque tiene como La forma Futurista Así Entonces Espero que sea Muy bueno No fuimos No fuimos Su primera opción Ni la segunda Perdió a muchos hombres A buena hambre No hay pan duro A buena hambre No hay pan duro Eso es verdad Ella porque tiene cuchillo Mírala Mírala Ok Guarda ese bendito cuchillo Que me pone muy nervioso Para que no escoja cuchillo Por sorpresa Vamos Primero las damas Ok Sean siempre caballerosos Muchachos Aunque no los quieran así No importa Vale Un Dos Tres Ok Vamos Otro poquito Y listo Nos fuimos We madre Vamos 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 Ok ¿Quién nos espera En el punto de entrega? Dijo que hay algunas Luciérnagas que vinieron Desde otra ciudad Ok La niña debe ser importante ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija De algún pez gordo O algo así? Algo así ¿Cuánto tiempo Tomará todo esto? No sé Me gusta esta linterna Eli Una vez que estemos Allá afuera Necesito que nos sigas Y permanezca cerca ¿Me entendiste? Por supuesto Ok Por allá brilla algo Ok Vamos a ver Dice Un mapa De las rutas De patrulla Por la Fuera de la zona Ok Ya sabiendo Pues vamos por aquí Me da menos Pura cuda Por aquí Vamos por acá Espero Hoy En serio Voy a hablar Y ellos hablan Espero que Que nos sigan retrasando The Last of Us 2 Porque De verdad Yo le tengo Unas benditas ganas De jugarlo Por eso estoy jugando Esta parte Bueno esta parte Esta Hay una patrulla Más adelante Esta primera parte De la historia Como quien dice Y la segunda parte De la historia Ya es con Eli Con hartos años De edad Estamos bien Arriba Ya vieja Y yo Pues no sé Si sigue vivo Entonces Vamos niña No he visto Muchos trailers Como para no hacerme Spoiler Pero pues Vamos a ver Vamos a ver Ok Movamos El culito Vale Realmente estoy afuera Habla todo Todo extraño Ok vamos No puedo No puedo correr Así como harto Entonces pues Vamos Creo que por aquí No Por aquí arriba Ok Ok Pulo Ay no Que chima No hagan nada Estúpido Muévanse Dense vuelta De rodillas Revísalos Yo avisaré Bien Las manos Detrás de la cabeza Habla Ramírez Del sector 12 Necesito que se lleven Atrás A Saga 2 Comprendido Piensa novia Puedes hacer algo más útil Cállate A callar a su madre ¿Me entendió? Me estoy cansando De esta mierda Pues No trabaje tan hueón ¿Qué dice Eta 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 Olo Olo Por primera vez Sirvetes Diablos Pensé que solo les íbamos a Apuntar O algo así No Esta es la vida real Mija Mierda Mira ¿Qué pasó? Positivo Positivo ¿Para qué? Dios santo ¿Está infectada? ¿Tiene la chikungunya? Marlene Nos traicionó ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? Ah no ¿Qué chingada? ¿No? ¿No? ¿Esto miente entonces? ¿Puedo explicarlo? Sí, explíquelo Ah, él la mordió No me interesa La mordió el coco Aunque se le ve Chandosa esa grida La verdad Pues Ojo ¡Corre! Chicos Me van a perdonar la vida Pero Creo Y aquí Se acaba el video La verdad Es así Las cosas son tristes Y pues Sinceramente Ya aquí Se acabó el video ¿Sí? Solamente espero Que estén bien Que Dios los bendiga Pronto va a ser Viernes santo Jueves santo Entonces voy a grabar videos Para esos dos días Porque ¿Para qué? Yo soy muy creyente en Dios Entonces pues ¿Sí? Cada quien hace con su vida Un carnaval ¿Sí? Y pues yo quiero ese día Pues Estar los Pues Con Dios ¿Sí? Entonces pues Voy a grabar unos cuantos videos De pronto no sea The last of us Mañana sí o sí Voy a subir esto Fortnite Pero pues Nada chicos Espero que Dios los bendiga Que estén bien Que se cuiden ¿Sí? Que no los muerda El chikungunya Y Bueno Que no les de chikungunya Ni Ese virus que está dando Hoy en día Y Saldremos de esto ¿Vale? Que Dios los bendiga Nos vemos Y Chao 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 Chao